Después de la pausa aprendimos que lo mejor de la vida lo tenemos al alcance de la mano y que las mejores experiencias se encuentran aquí en corto. Que ni siquiera tienes que planear tanto para encontrar paisajes que nunca imaginaste. Que la vida es demasiado corta para quedarte con las ganas o los miedos. Que cada día es una razón para bailar, para brindar, para celebrar. Que aún tienes mucha magia para descubrir en nuestros pueblos. Aprendimos que las mejores experiencias siempre estuvieron ahí esperando por ti. En corto, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Que las ciudades que crees conocer aún tienen secretos por contarte. Aprendimos que un fin de semana es una oportunidad para conectarnos con nosotros mismos y con quienes queremos. Pero sobre todo, aprendimos que solo se vive una vez y lo mejor aguarda por ti a la vuelta de la esquina. Viaja en corto.